Yo te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón Y en mi silencia tu mirada dice mil palabras La noche en la que te suplico que no salga el sol Bailando, bailando Luego yo río, llenando hasta frío, se me estoy bajando Bailando, bailando Eso fue lo que le hizo a mi baila y no te sigo me vas a durar Con tu física y tu física, tu miento anatomía La guerra está en el tequila y tu boca con la mía Ya no puedo más Con esta melodía tu color tu fantasía Con tu filosofía mi cabeza estaba así Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo, vivir contigo Ruegar contigo, tener contigo una noche robo La noche robo Ahí va a estar tu boca Yo quiero estar contigo, vivir contigo Ruegar contigo, tener contigo una noche robo Con esta melodía tu amor Oh, 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 oh Show the world where you're from Show the world where you're one When it's going, it's tough The top is going One love, one life, one world, one fight Whole world, one night, one place, Brazil Everybody put your flags in the sky and do what you feel It's your world, my world, our world today And we invite the whole world, whole world to play It's your world, my world, our world today And we invite the whole world, whole world to play En mi mundo, tu mundo, el mundo de nosotros Invitamos a todo el mundo a jugar con flanches Invitamos a todo el mundo a jugar con flanches Show the world where you're from Show the world where you're one And we invite the whole world, whole world to play And we invite the whole world, whole world to play Me gusta cuando sexy te me pegas Tu seducción a la hora de bailar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Sube la adrenalina Ok, hay una sensación rara en tu cuerpo Sientes que pierdes el control Jennifer Lopez Escucha baby si solo supieras Que tienes algo que me hace vibrar Tus movimientos a mi me aceleran Cuando empezamos no puedo parar Tú te apoderas de mis sentidos cuando me miras Cuando me tocas yo comienzo a temblar Un beso tuyo es como mi medicina Llévame al cielo a volar Si tú te fueras yo no sé lo que haría Lo que empezamos tenemos que terminar Volvamos a hacer el amor como aquel día Llévame al cielo a volar Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Es que tu cuerpo es pura adrenalina Que por dentro me atrapa Me tiene al borde de la locura Sube la adrenalina Maxi es tan guapa Es tan bonita Tiene una cara La princesita Mi bomboncito De carne y hueso Que se derrite Pa' darme un beso Inteligente No creen los chicos Ella es valiente No sé si me explico Independiente Qué gusto tenerte Delante de mí pa' que vea la gente Que yo te quiero y te tengo en mi mente Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú me podrías cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Y vuelvo y Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú me podrías cantar Todo lo que siento Todo lo que me das Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Y vuelvo y Ay, 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 ay Si no te quisiera Tú me podrías cantar Todo lo que siento Todo lo que verás Es algo que expreso con mi Ay, 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 ay Electro latino This world ride to infinity You know the roof on fire We gon' boogie, hoogie, hoogie Jiggle, wiggle and dance Like the roof on fire We gon' drink, drinks And take shots until we fall out Like the roof on fire Now baby, get my booty naked Take off all your clothes And light the roof on fire Tell em, tell em Baby, 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 baby I'm on fire I tell em, baby, 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 baby I'm on fireball 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 I saw I came, I conquered Or should I say I saw I conquered, I came This little chica on fire, he no lie Well, y'all slippin', he's runnin' the game Now big bang, boogie, get that kitty, little noogie And a nice, nice little shave I gave Suzy a little pat up on the booty And she turned around and said Walk this way I was born In her brain Mama said that every word was for my name I'm the best You'll never have If you think I'm burnin' out, I never am I'm on fire I'm on fire I'm on fire I'm on fire Fireball We're takin' it, takin' it, we're takin' it down We're takin' it, we're takin' it down We're takin' it, we're takin' it, we're takin' it down We're bringin' it, we're bringin' it back Fireball 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 I'm on fireball Que bien te ves Te adelanto, no me importa quién sea Dígame usted Si ha hecho algo otra vez O alguna vez Una aventura es más divertida Si huele a peligro Si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito ¿Vale? Te enojas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y lo oculto al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente Adelante Adelante Permíteme apreciar Tu desnudez Señor Relájate Que este martini Calmará Tantimidez To be shy Y una aventura Es más divertida Si huele a peligro Y si te invito a una copa Y me acerco a tu boca Si te robo un besito A ver que no vas conmigo ¿Qué dirías si esta noche Te seduzco en mi coche Que se empañen los vidrios Y la regla es que goces Si te falto el respeto Y luego pulpo al alcohol Si levanto tu falda Me darías el derecho A medir tu sensatez Poner en juego tu cuerpo Si te parece prudente Esta propuesta indecente A medir tu sensatez 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 ¡Gracias!